¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis males el veneno del rencor que me lleve la tristeza antes que sentir rencor que rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor soportable se de dolor poco a poco trago trago a trago pero no ver el fango la nobleza de una flor que me lleve la tristeza pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis males el veneno del rencor para que el amor para que el amor para que me sirve el alma de Marcial de Marcial